Muy buenos días, estamos en el mercado, en la ciudad del Alto, en La Paz, que queda más alto que el centro de La Paz. Todos los jueves y domingos hay un mercado y yo me vine hoy día jueves a ver el famoso mercado enorme, que tiene absolutamente de todo. Acabo de ver de todo, neumático, comida, ropa, enchufes, se venden en esto. Y es enorme, es enorme. Ahora vamos a ver si podemos hablar con alguien para que nos cuente un poco. Creo que acá vine a comprar el por mayor de la salada, porque es realmente barato. Mucha gente se viene acá a comprar por lo barato que es. Y lo que conseguís, herramientas, neumáticos, ¿qué es esto? No sé lo que es. Acá, cosas para el auto. Ahi tenemos cacerolas, no, 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 zapatillas. ¿Estás cansado de gastar energía? Bueno, veniste al mercado y compró un panel solar. ¿Cómo lo ves? Tenés una llantusa, si es que te falta, te olvidaste el permiso. Uh, acá tengo una navaja que me puede servir. ¿Te robaron el estéreo? Veníte a comprar uno acá, miren lo que es. Disculpame señora, ¿cuánto cuesta el estéreo? Las adiós, dependiendo en estas, 600 con Android más bien. ¿600 bolivianos? Sí. Ok. Viene con sus cámaras de tromas. ¿Este me decías que cuesta 600? Sí. Es bueno ese, con la pantalla todo. Todo, con sus cámaras de tromas. ¿Necesitas una cadena para atar al perro o a tu marido? ¿Por qué no? Cadenas Mercado del Alto. Únicas. Son resistentes, loco. ¿Por qué no? Una soga para tu casa. Oh, te robaron el auto del volante, te falta el volante y se complica manejar así. Comprate un volante onda. Compralo allá. Es una locura estos ventiladores. Hay cosas que no sé ni lo que son. ¿Qué es esto? Gomas. Me dijiste que entonces esta está a 100. Esta está a 100. Esta está a 125. 125. ¿Cuánto están a 100? Sí, todo, es todo buena calidad. ¿Y cuánto está la cacerola esta, por ejemplo? A 0 inoxidables esto, ¿no? 85. ¿85? Sí. ¿Resortes te faltan? Acá tenés resortes. Quedé tranquilo que vas a tener resortes. Acá llevo la parte de la ropa, los botines. Bueno, pues justo me olvidé una en Argentina, nada de esta. Esta viene con el... Tiene pinta. Esta viene con los dientes para medirla, para regularla, ¿no? Sí, pero es igual viene. ¿Esta es la misma que esta? Sí, misma. Es diferente modelo. ¿Diferente modelo? Este mercado las cosas son muy baratas, ¿no? Sí. Bueno, gente, ahí le pregunté, me habían pasado por esta maquinita, 100 bolivianos, creo, un poco más, y este último me pasó 80, y se lo terminé comprando 60, que era lo que me faltaba, me olvidé la maquinita en mi casa, no para afeitarme la barba, porque barba no tengo, sino para donde no da el sol, y también me compré una jabonera que no tenía, cuando no te terminás de bañar, pongo el jabón ahí, y listo, ya está. Las dos cosas que me hacían falta las compré, muy baratos, 5 bolivianos las jaboneras. Acá hay unas zapatillas, que tienen pinta, están buenísimas esas cosas, están buena, buena calidad, hiper barato. Señora, una pregunta, ¿cuánto están las zapatillas? 85. ¿Las adidas? Sí. Bueno, muchas gracias. Listo, me voy con mis dos cosas, y a comer porque tengo un hambre que me muero.